Reggaeton del pasado Reggaeton del pasado Reggaeton del pasado Con, con, con La combinación La combinación Que hacía falta Que hacía falta DJ Cristian Jesús Cristian Jesús DJ DJ Diane Mets DJ DJ Jason El mejor de todos los tiempos Al mando De las mejores rumbas de Guayana Producciones Pacheco Family Eventos Demuestra lo que hay No vienes en el foque Sube 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 Enseña todo lo que tienes No extravisa lo que detienes Este choque que lo detienes Aunque nos tire la ley Salva de minero verde León salas De que se mueve tu saber Que tengo un verde No perdamos este break El cambio que duro te pega Si es que pega Yo sé que así te lo viste El choque es eléctrico Magnético Me río cibernético Yeah Acarretándote Yo carretándome Me dice que pasa a ti Eso lo quiero ver Que pasa cuando te pego duro contra la pared Se produce el impacto Así que no pare No, no, no Pare No, no Pare No, no, no Pare Let's go No me hagas lo que hay, mano No tiene que hacer el hockey Sube 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 Let's go Pégate para acá El siente de impacto Pégate para acá Pégate para acá Pégate para acá El siente de impacto Pégate para acá y sin te limpacó Pégate para acá y sin te limpacó Pégate para acá, pégate para acá Pégate para acá, pégate para acá y sin te limpacó No recalas, no estás acorralas Tomas a la liga como talas Me deciden malas, que me pegan así Ture, Uwe, que me escure Tanto malo como los azules, el mon hallara Es que nadie igual y no para Ya dice que sudara Con esa ropa cara Está rondando en la calle El estilo del barrio, dale Pare, no, 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 no Pare, no, no, no... Pare, no, no, pare, no, 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 pare Let's go No muestras lo que hay mami No quieras el enfoque Sube Sube Tengo to' lo de ti Lo pape Escuchas a DJ Cristian Jesús Está mezclando, está mezclando, DJ, DJ, Jameson, Adrián, Mendes, diseñador gráfico Simplemente rompamos porque tenemos talento Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, quieres un poco de cazabe pa' ver como sabe Aunque no quepa, métele con pepa De pura cepa le someto a cualquier arepa Me voy con tu hija queca pa' que lo sepa Yo sé que tú quieres chuparme la quenepa Aunque no sean de ponce No importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce Lo que sé es que te gusta el roce También sé que te gusta mi elefante como tose Échate pa'l lado, cambia la pose Quiero escucharte con diferentes voces Métele champón que ya mismo son las doce Y te quiero dar pa' abajo hasta las catorce A ti te gusta montar y que te monten Te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen Con tanta crema parece un mortem Si no quieres que se enteren nos vamos por clave morse Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave Esto va suave ¿Quieres un poco de cazabe pa' ver cómo sabe? Yo quiero beber agua de ese pozo Chocolatoso, embriagarme con tu caldo de oso Hasta ver borroso No importa si estás alado o estás oso Porque estoy monchoso Atea, diabólica o católica No importa, todas gritan igual como sinfónica ¿Quieres sogar un poco la armónica? Pa' que trague vitamina supersónica Le meto turbo, con los dedos curvos Ambidiestro, a lo derecho y a lo zurdo Mija, usted elija Lengua por la vejiga o por la verija Quítale el candado a tu rendija Que tú sabes que tú eres part-time, tú no eres fija Así que no me exija Vamos a echarle masilla a tu vasija Y después pasarle lija Tengo la pija mirando pa' tu balsa Ella te calza aunque esté descalza Vamos a echarte salsa No te hagas de rogar No seas falsa Avanza, ponte mansa Esto es carnicería a lo camboya Vamos a sudar mucha salsa soya Hasta oler a cebolla Aquí llegó tu caballo de Troya A calentar la olla Fúmate una polla Pa' que flote sin usar una polla Llegó el que se enrolla y se desenrolla El ingeniero del sexo Mr. Distroya El señor Sosech El que te alegra la noche El que cierra cualquier episodio con broche De oro El que te pone los cuernos de toro Más vaquero que un marlboro Ahora vámonos pa'l coro Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave Sabe bien suave Esto va suave ¿Quieres un poco de cazabe? Pa' ver como sabe Venimos más rápido que el viento Rompiendo Todas las barreras Ediciones y producciones Edwin Records Edwin Records Barón Producción Barón Producción Borralo ¡Osted, dale! Maquina, maquilla En la esquina Como rojo que fina Rey, venda, asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Te siento en mi silla Hoy tú vas a hacer mía El don te desafía Se jura en mi vía Cuidado si te tira Y si tu novio se activa Yo activo a la guerrilla Y si el buster te lo pilla No le bajan ni poquilla Dale Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que iban los anormales Y al que se repale Buster, dale, dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yales Pa' que iban los anormales Y al que se repale Buster, dale Me dicen mami Que esta noche tú traes garete Dale papi Que estoy suelta como gavete Y andan casan Buster y lomo salbete Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay una fila Que en la tarde Pa' darte fete Que se alisten Que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar Que estoy suelta como gavete Me dicen mami Que esta noche tú traes garete Dale papi Que estoy suelta como gavete Y andan casan Buster y lomo salbete Que se tiren Que estoy suelta como gavete Hay una fila Que en la tarde Pa' darte fete Que se alisten Que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar Que estoy suelta como gavete Yo soy su gato Ella es mi gato en celo, quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere a mi que no le guste el biblineo, y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un pantameo, que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo, y al que se la han bajurado me lo llevo Mi primera pelina, se parece a menina, le encanta loco al vecina Ella es tremenda asesina, cuando me mete calina, como roca de fina Le gusta la gasolina, le dicen la mamina Mi segunda pelina, se llama Catrusca, en la cama es bruca, pero no es buduca El pari la busca, pa' que ella se luzca, en la suco duca, cámela se luzca Oye pelina, ya llego tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomar Oye pelina, ya llego tu gato, tu pelino santo, ya no va a tomar Tú no querías reggaetón, hasta mi copia, le dedico esta canción Tú no querías reggaetón, hasta mi copia, le dedico esta canción Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina Yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mi, el cuerpo rosado Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro, te me acercas y late mi corazón Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na na na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien A mi no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas Sabes que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mi, el cuerpo rosado Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Me quiero explicar, si en la discoteca nos vamos a alborotar, si los dos solitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar, no te creas que me voy a acostar, no es así No es lo reggaeton pero no soy chica fácil, si quieres ganarte mis besos y mi bandi No es de esa forma papi, cogelo easy, easy, cogelo baby Mujeres, pa' la disco va a bailar, ven demuéstrale a tu man que es la que hagas Mujeres, pa' la disco va a perrear, pero que él no se crea puede jugar Y como ya expliqué que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mi danada Quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar Ya te ha gustado que mi sexy party Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú sabes que la que a ti te cantas bien guay, y vivo y la gata que va en busca de un boy Te quiero satisfacer y tu cuerpo estremecer, para que comprendas que siempre seré tu girl Muchas mujeres siempre la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mi Que tu eres el mano y con quien quiero pelear, oye papi deja eso y ven acá pa' bailar Dime que tu bailas muy bien, como te llamas tu hey Yo me llamo a comparle y te quiero complacer Dime que yo bailo también, dígate que vas a verte Seguro que te voy a complacer mujer muy bien Yo quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar Ya te ha visto que mi sexy party Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Dice que en la disco vas en busca de un boy Para de buscarlo porque aquí ya yo estoy Yo te invito a bailar y yo te voy a tocar Y te juro que los dos vamos a quitar Yo quiero, yo quiero que tu me beses pa' mi Aprieta mi cuerpo que soy toda para ti Que haremos de este reggae y me pegue contra la pared Le deje saber a todos que soy tu mujer Hey, muévete, muévete, muévete un poco más Que en la disco la música nunca va a parar Yo te viro por detrás, suave me voy a pegar Te prometo vida que te va a encantar Yo quiero saber, si cuando empiece el ritmo tu quieres bailar Y a la vez toca mi sexy party Pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú eres el man con quien quiero pelear Oye papi, deja ese, ven acá pa' bailar Tú eres el man que yo quiero tener Te prometo vida mía, te puedo satisfacer Te hace vibrar Con la mejor música El man con quien quieres bailar El man con quien quiere bailar Lo de ella porque sabe que la velo Mi gata Ganker sin miedo La que conmigo es apego Loca con el rebuleo Y campea por lo de ella porque sabe que la velo Suave, nací, todo ajustada Verdad que es neble como yo Yoal, cambiando como tú y yo Yoal, cambiando como tú y yo Yoal, siempre mi gata Ganker Si tú la vieras como viaja en su BMW Tratando pa' que sienes con sus socias se entretienen Y jala y se lupa y amala a su nene Nos ven andando juntos y lea a las veces Tratando un par de locos que quiera las veces Y gata de vez en cuando suele crecerse Que no es mi tan hueso pa' defenderse Bailala, mi gata Ganker sin miedo La que conmigo es apego Loca con el rebuleo Y campea por lo de ella porque sabe que la velo Bailala, mi gata Ganker sin miedo La que conmigo es apego Loca con el rebuleo Y campea por lo de ella porque sabe que la velo Corre en un cora y venlo corren otra hora En una jaya usa como a 100 por hora Queda el viento en su blusa y se le marca la pistola Mi rubia de ojos duele a una canga y decora Yankee si el problema mi gata Ganker no se azora Cambia los peine sin ninguna demora Dejale saber a estos locos que ya no andan sola Que no es mi tan hueso pa' que no jodan Bailala, mi gata Ganker sin miedo La que conmigo es apego Loca con el rebuleo Y campea por lo de ella porque sabe que la velo Y campea por lo de ella porque sabe que la velo Bailala, mi gata Ganker sin miedo La que conmigo es apego Loca con el rebuleo Y campea por lo de ella porque sabe que la velo Do, 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 do Si, que, take, 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 take Da... Jank y yo Pretty, don, let, da Dile ton Ya no hay más que decir Oh, qué smoo Suena el bajo, suena el bajo Producciones JD Estamos ubicados en Altavista Diagonal a Nueva Prensa DJ Jason DJ Cristian Jesús Cristian Jesús Andy and Me You know Los capos están ready Las mami están ready En la calle estamos ready Yeah, yeah, andamos ready Los barrios están ready One, two, get ready Come on Oh, 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 oh Tumpe, tumpe, tumpe Tumpe, tumpe, tumpe El repollado Tumpe, tumpe, tumpe Tumpe, tumpe, tumpe Tumpe, tumpe Tumpe, tumpe Let's go My boo No se limita a la hora de romper su bumbú No curva más caliente que su raitlú Enséñame si tienes la actitud, mami Daddy go, daddy go, daddy go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amájame ese cuerpo, mamá, yo te withdraw Súbese el temperamento Tomame el movimiento, leto, 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 llaro Tumpe, tumpe, tumpe 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 Tumpe, 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 tumpe Yo, baby, ¿qué es la que hay? Voy, chilita, kilo, that's right Buscando una gaza que trae No esconda todo eso que trae ¿Qué pasa, soy yo, qué es la que hay? Oye, güey, pensaste que ser un mame Y no voy a dar breve De este y en el descanso Era más güey, usted no venía en mi pay No da pa' na' conmigo Está frito, ley, check it, sweet Se le pega a toda la nena más que un vitrine Yo soy la pesadilla de todos los tritín Y hacerte a cabo el magazine Conmigo, no te la guía, pa' te viste y darte Tumpe, tumpe, tumpe Tumpe, tumpe, tumpe Es el cuerpo llaro Tumpe, tumpe, tumpe Tumpe, tumpe Are you ready? Tumpe, tumpe, tumpe Break it down Tumpe, tumpe, tumpe Tumpe, tumpe Tumpe, tumpe, tumpe Break it down Nosotros Hemos decidido que el 2016 Será el año Será el año De aplastarlo Todo www.minitequeros.com.be Porque para ser minitequeros Hay que llevar la sangre Muevan su pulpo Cuando yo le estire mis tuntos En la cintura traigo mis tuntos Mami, yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje al cedo Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one No te mandan más monstruos que los de thriller Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Vamos morena, culipandesa, bastea, cachea Pero que también pichea Las golfea Esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen ni las azucenas Es el negro yigiri El enemy de los guasibiri El que nunca tira triliri Sandunga pa' la lilisa Vol de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjulí Dale pa' la esquina Pa' ponértelo en la china Oye Si las más putas son las más finas Digan lo que digan Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina mija No te me cohiba y exija A menos que tú quieras Hacerte un parija Esto no es un juego Si yo le iré te veo luego Coge el consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelaje Y te sale el premio Por no haberlo estampuchado Eso si es favor DJ Cristian Jesús DJ Jason Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo rocen Oye Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Hola ¿Cómo estás? Solo necesito Oír tu voz un día más Ya yo sé que te da igual Que sin mí puedes estar Ya no aguanto un día más Perdóname Tú eres la que me domina Eres la que me da vida Laberinto sin salida Regresa por favor Vagabundo en las esquinas Tú mi droga preferida Me ha dolido tu partida Me ha dolido tu partida Regresa por favor Hola ¿Cómo estás? Solo necesito oír tu voz Un día más Ya yo sé que te da igual Que sin mí puedes estar Ya no aguanto un día más Ya no aguanto un día más Perdóname No es que te tire Yandel Pero bregaste mal Me decías que era tuya Pero la tratabas como un rival Yandel Hermano Bregaste mal Pero sal Y lucha Yo voy a que ella te escucha Mira hermano Luche Y escuche Entiende Debo intentar Y usted nada pierde Ella es una mujer Que a mí me vuelve loco Sabe cómo lastimarme Tienes mi corazón Ardiendo fuerte Y me duele He pensado hasta matarme Ya no sé cómo olvidarte Solo sé que en esta vida Vas a ser mía o de nadie Ella, cómo estás Solo necesito Oír tu voz un día más Me pones mal a mí Cuando bailas así Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte yo Te quiero sentir Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero aceptarte yo Me pones mal a mí Me pones mal a mí No lo puedo resistir Declaro que quiero conectarte Merejarte Merejarte Déjarte Merejarte 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 Todo se va a sentir Cuando bailas así no me cabe duda, te quemo de esta tendura Dale mami, mueve tu cintura, dale no quiere probar tu salud Lo que me gusta es hermoso, hasta los dos, tan solo veis que me pongo curioso Te quemas hija, mi hijo, tu trozo, te mamacita, siente mi gozo Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mi No lo puedo resistir, es claro que quiero acertarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mi No lo puedo resistir, es claro que quiero acertarte yo Te quiero sentir, me pones mal a mi No lo puedo resistir, es claro que quiero acertarte Lo mejor de la música latina con DJ Cristian Jesús Rosa, 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 Rosa Rosa, 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 Rosa en una prenda de lumbrante yo la veo en la disco disco enseñando el ombligo el pantalón a la cadera para enseñarle el intro el ranqueo le gusta el fronteo le gusta el fumeceo y todo lo que termineo ella le gusta el ranqueo le gusta el fronteo le gusta el fumeceo y todo lo que termineo ella tiene una pana que se llama Amanda no me tiene cara el fina me tiene cara de palga tiene ese rapaje que parece un paquín no lo puedo explicar no lo puedo yo le gusta el deckso y todo eso lo dejo Amanda es una palabra que todo lo contrario desaparece una santa no les gusta el fumeceo no le gusta el chingoteo porque guaya es una parte una le gusta el cho meteo porque es una pata yo DEJO a أنek te presento a Marisa ella es tan fea que me muero de la risa Esa cuatro sientas, es pretitilo malo Tiene un huelo, que tiene callo en la mano Parece un gorila, y habla como raro Para mí que maresa, mira sucio, mira su mano Llegué, yo te hablé del corrillo de la rosa De aquella noche en la rodilla y en la losa Rosa, bebé como loca, chinga como loca Tua como loca, romes con nunes como cosa loca Rosa, bebé como loca, chinga como loca Tua como loca, romes con nunes como cosa loca Rosa, bebé como loca, chinga como loca Tua como loca, romes con nunes como cosa loca Rosa, 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 rosa Rosa, 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 rosa Music Production Full Publicidad Local Videotune Lo máximo Como un animal, como un animal, me lo voy a tirar Vamos a decorar, como un animal, como un animal Me lo voy a llevar, chungo Por la capital, ese material demasiado fruta Super anormal sonido, vestido como un animal, como un animal Chungo Rabios Canino Canino Para te llevar por el mango DJ Adiánme Machucando 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 Suelta el pao, uy Machucando 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 No copiamos, no clonamos, no envidiamos a nadie, porque somos originales en todo. Daddy Yankee, yo, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Yankee, nos fuimos hasta abajo. ¿Qué? Seguroski, cabroski, que todas las gatas se agarren los menoski, hasta abajo que me van ese culoski, que esta noche nos fuimos al garetoki. Métele, no paren, boom, van, bailen, boom, hasta abajo dale, métale el suave, es pa' las gatas finas y las stripper, las que andan con su maquinón, celo y vipel, pa' las independientes y las que conviven, pa' las casadas que no se me olviden. La soltera, la que janguean, la que van pa' la discoteca con sus amigas revueltas. No se callen, mujeres peguen un grito más duro que el grito del A.R.E. Ella es la canga y más dulzona es como honey, si eres petit, que pa' vos, muévelo shorty. Si tú supieras que la corta para mí es un hobby, pero tu pa' tiros más tarde contigo, mami. Esto lo baila en los hoteles, abajo en el lobby, aquí yo vendo mal a mí, igual que Ricky Robbie. Pa' que pelea la última hora, aquí todos somos body, busca más gatas más duras que un peine de 40. ¿Dónde están los perróns? Ella es la canga y de caro no la cambio yo, es como Pegasi a la loto pa' ir con un millón. Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón, eso allá atrás tiene más caja que un ayucón. Ella es la canga y de caro no la cambio yo, es como Pegasi a la loto pa' ir con un millón. Con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón, eso allá atrás tiene más caja que un ayucón. Que oh, ah, oh, ah, oh, ah, ella es la cangri Oh, ah, oh, ah, oh, ah, ella es la cangri Y nos fuimos hasta abajo Aquí está, aquí está Activando tus neuronas Estremeciendo tu cuerpo Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los miquenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina A ella es carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha la que tomen la cocina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' que yo te lo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Recuerda 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 No somos una mantequilla Paraná 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 Con una visión firme Firme De mejorar cada día Nuestro espectáculo Nuestro espectáculo Hace más años Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Tú quisiste Ven más no hay algún amigo Si tú tuvieras lo mismo que yo Estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Tú quisiste Yo quiero por estar tu amigo Como es que yo pueda hacerle Pa' decirle que también se muere Por tenerle ya Quiere ya la vernos pa' le cútenes Y eso a mí me duele Como duele ya No hay nada malo, malo Es nada que es lo calor Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me tiene loco mujer No digo que no, que no Te acuerdas de mi querer Tú eres mi no, no sabes Si lo hice No dejaré que nadie en mi lugar Dice Que mi matadora Que mi vida roba No lo digo en broma Dime qué pasó, ma' Si tú tuvieras lo mismo que yo Que estuvieras aquí conmigo Fueras mi novia y yo Fueras mi novia y yo Tu príncipe Me desvivo Me desvivo A ver si contigo El más allá Y un amigo No hay nada malo, malo En gareca el locador Apenas tú puedes ver Todo lo que por ti siento Me tiene loco mujer No sé lo que no, que no La cara de mi querer Tú eres mi no, no sabes Tú estás conmigo Yo daño a la mitad Pero la realidad Es que yo vivo Para ti va a la más Chulop Debo, debo, debo Debo decirle la verdad Pero no va a tomar Para decirle que en mi medio Está Chulop DJ DJ Jackson Jackson DJ DJ Christian Jesús Adián 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 Diseñador Gráfico Diseñador Gráfico Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Yanely el negro cal de la valla El de Easy Pa' la Nenny y pa' la Missy Déjate llevar que llevo el niche De Borin que empella Representando bien duro Pa' los que están en la de ella Lo que nadie se esperaba Pa' la Clara La combinación perfecta Pa' mis lindas caras Oye Traigo de todo Agua guancosa Abre el color Y Andes nunca se va de todo Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Quiero que ella mueva su cuerpo Quiero que la pizza baile Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento No te mueva la bache mija Vamos a darle lija a tu botija Que llegó el que la cocina castiga El dueño de este mazacote Afuegote En lo que traigo es chulería en pote Vamos con calma Que lo que traigo sale del alma Que se pone bruto Solito se enfanda Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quedo tan asqueroso Que hasta apesta Lo que hay es yesca Tampicar pa'l mundo Si yo no sé yo no abundo Oye pa' que mangue que llegó el campumbo No te me pongas patrón Ahora viene más que en todo Está mezclando Está mezclando Está mezclando DJ Jason Tan bella Yo conocía Una nena Tan bella Ella es como una doncella Ella, ella Tan bella Yo conocía Una nena Tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella Tan bella Ella tiene Cara linda Piel morena Canela Si tú la vienas como menea Tiene cuerpo de sirena Tan bella Tan bella Tan bella Que es boquilla Rosando en la arena Frente al mal Tajo luna llena Ella es de lo más bonita Que es mi corazón Canela Quiero tener esa nena Ya conocí Una carne y uniosa Esa chica Que es hermosa Tiene una mirada Tan peligrosa Que cualquier hombre Con azules de brosa Esa nena Me interesa Me motiva Su belleza Tiene corte de princesa Ajá Que ella es mi presa Yo conocía Una nena Tan bella Ella es como una doncella Ella, ella, ella Tan bella Yo conocía Una nena Tan bella Ella es lo más bonita Ella, ella Tan bella Tan bella Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Ah, dale mambo Me Son cosas que pasan en el barrio fino Esta noche contigo La pasé bien Oh, 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 oh Pero yo me enteré Que te debes alguien Yeah Y tú Fallaste Pero Es tarde Y tú Fallaste Pero Es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Es una crime Ella conlleva la medicina engañadora que tengo el vi de dominar Una abusadora, ella como sabe te devoro y si no tienes experiencia te enamoras Una especialista, para que te ponga ya la vista para hacer quicera Uno mensurista, que se es maliciosa, yo que la trate como una diosa me engaño Y ahora me llama como loca Presea, dale, presea, si ya no estamos juntos la mujer me garpea Presea, dale, presea, que papo solo oí te escucha india en la aldea Presea, dale, presea, no dejes pa' mañana, no te ves que te lo llevo Presea, dale, presea, ahora estás de ropa porque otra me desea Si el saludo se encontró en la tarde Báilalo, ay ven, báilalo, ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo es que me voy yo Ven, báilalo, ay ven, báilalo, ven gózalo, ay ven gózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo, así que me pare el equipaje Dale que nos fuimos de viaje, vuela mi morena que se fue salvaje Vetele coraje, y no te me raje, anda abajo dale Que nos vamos pa' la isla en pana, Santiago con los tigueres y la dominicana Hace tiempo que tengo gana, la bombarde es puta cana Tu mamá buena y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo por Latinoamérica repartir De Rolimpín, Morena, tal, porque vinimos a parcial y nos va a dormir Ven, ven, báilalo, ay ven, báilalo, ven, báilalo, ven, báilalo, ay ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena, pasando domingo es que me voy yo Nos fuimos de rumba Ella te provoca bailando, me vuelve y se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te provoca bailando, me vuelve y se suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera, duerme a los sombrinos de la Gata fiera, a mí no me vas a arruñar Gata fiera, duerme a los sombrinos de la Gata fiera, a mí no me vas a arruñar A que te arruñe, papi, a que te arruñe A que te arruñe, papi, a que te arruñe A mí no me vas a arruñar A que te arruñe, mami, a que te arruñe A que te arruñe, mami, a que te arruñe A que te arruñe, mami, a que te arruñe A mí no me vas a arruñar Por la cuna de acera Que es lo que te cree que está pregando, compaquera La gente equivocada conmigo va a sacar candela Vámonos abajo pa' que pruebe este mi vela Gata traicionera, va a ser mi prisionera Verás que te pillo donde quiera y como quiera Tú no te ves capas de mis manos ni maneras Tú no me intimidas con eso de gata fiera Conmigo te guiñaste y bailiste como quiera Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Primero engañaste a tu hombre Y luego seduciste a tu amante Después de empeñarte, enamorarte Y eso conmigo no va Ey mami, vamos a bailarlo afictado Prepárense mujeres Voy pa' allá Donde la chica que me tiene locos Voy pa' allá Donde la chica que me pone a gozar Voy pa' allá Donde la reina de mi vida ¿Dónde está? Ahí está Mami, vamos a bailarlo afictado Mami, voy pa' allá Donde la chica que me pone a gozar Donde la chica que me pone a gozar Solo hay una Que muertosa de la vida Aunque supuestamente ella a mí me quiere No me puede buscar Pero si ella no viene Voy pa' allá Si ella se tarda Yo la voy a buscar Y si ella no viene Voy pa' allá Y si ella se tarda Yo la voy a buscar Ey mami, va a bailar afictado Hace tiempo que yo tengo una morena Que se pasa atrás de mí Porque ella es que de mi cariño Hace tiempo que yo tengo una rueda Que me llama todos los días Porque quiere mi amor Y aunque todas son hermosas Que bonitas y preciosas Para mí es mi corazón Son solo hay una Ay, esa es mi reina Yo la voy a buscar Porque si ella no viene Voy pa' allá Si ella se tarda Yo la voy a buscar Y si ella no viene Voy pa' allá Si ella se tarda Yo la voy a buscar Afincao Y yo la busco La busco Y no la encuentro La busco Ay, esa nena La busco Que mucho la quiero Y no la quiero Porque ella es mi morena Y yo la quiero Porque ella me pido La espera Por eso si ella no viene Voy pa' allá Y si ella se tarda Yo la voy a buscar Y si ella no viene Voy pa' allá Si ella se tarda DJ 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 Adián Mex Al mando De las mejores rumbas De Guayana Producciones Pacheco Family Eventos Mami Mami Desde que te conocí No hago más De pensar Estoy pensando en ti No lo puedo creer Te has adueñado de mi mente Creo que me enamores Es algo mágico Lo que yo siento Si tú me entregas tu vida Mi alma entera te la doy Yo te la doy Estoy pensando en ti Porque tú eres mi gran amor La dueña de mi sentimiento Y de mi corazón El primer día que te vi Me nació la ilusión De que serías para mí Porque eres mi pasión En esta declaración Yo voy a expresarte Todo lo que siento por ti Para confusarte Te canto esta canción Para se explicarte Que daría todo Con tal de enamorarte Quiero que estés aquí A un lado junto a mí Que yo estaré ahí A un lado junto a ti Y te valoraré Y te prometeré Que cuidándote por siempre estaré Creer Esto es más que un sueño Donde seré tu dueño Tú eres mi gran anhelo Vida mía te quiero Estoy pensando en ti No lo puedo creer Te has adueñado de mi mente Creo que me enamores Es algo mágico Lo que yo siento Si tú me entregas tu vida Mi alma entera Te la doy Yo te la doy Mira En mi mente estás Mi amor todo el día Estoy pensando en ti En la noche y el día Por eso yo juré Que tú serías Mía, mía Mi nena te lo pido Mira En mi mente estás Mi amor todo el día Estoy pensando en ti En la noche y el día Por eso yo juré Que tú serías Mía, mía Mi nena te lo pido Quiero que seas mía, nena Porque tu cuerpo me envenena Y tu alma me condena A quererte la vida entera Quiero que seas mía, nena Porque tu cuerpo me envenena Y tu alma me condena A quererte la vida entera Estoy pensando en ti No lo puedo creer Y has adueñado Y has adueñado de mi mente Creo que me enamores Es algo mágico Lo que yo siento Si tú me entregas tu vida Mi alma entera te la doy Yo te la doy DJ Angel Y el Mr. Brian Mr. Brian Y esta vez Don Simón Ahí Oye nena Coge mambo Coge mambo Oigan mujeres Esto es para ustedes Yo te amaré Te adoraré Yo te enamoraré Y a tu lado La vida entera Yo seguiré Porque tú eres La princesa En la que yo soñé Por eso el cielo Y las estrellas Y a ti te bajaré Hoy estoy aquí En este lugar Y yo estoy pensando Cuanto te quiero amar Reggaetón Yo te amo Yo te amo Yo te amo Gracias.